Harto chisme, salidas peleadas por boletos, pero desgreñe, pero que tú, pero que te las traes. La verdad es que está muy bueno el programa. Vayan dándole me gusta, vayan compartiendo el video, vayan teniendo reacciones en Facebook, porque estamos con toda la actitud. Y vamos a empezar con Wendy Guevara, que fue invitada especial del concierto de Madonna. Obviamente estas imágenes ustedes ya las han visto por todas las redes sociales, por todos lados. Es padrísimo ver a Wendy compartiendo el escenario, ¿no? Porque pues habíamos visto que en algunos conciertos estuvo, en uno estuvo Ricky Martin, en otro estuvo Alberto Guerra, que hizo un video con, con esta, con Madonna, ¿no? Hizo una portada. Ah, ok. Y lo vimos de invitado y habíamos visto así como, siempre hay invitados en este musical. Acá en México, pues, Alberto Guerra y Wendy. Ah, exactamente. Que se dice mucho, hay un rumor muy fuerte que dicen que realmente iba a ser Gloria Trevi. Por eso es que a ella le hablan de último momento, porque estas cosas no se planean de la noche a la mañana. Y a ella le hablaron de último momento cuando estaba en París, grabando la telenovela, la miniserie con este, con Julián Gil. Y le hablan y le dicen, pues, que, que, como ve, que si, pues, puede hacerlo y regresar desde allá, ¿no? Y adelantan escenas y todo fue muy exprés. Se dice que era Gloria la que tendría que haber estado. Pero se habla de que cuando las personas del equipo de Madonna le informan sobre el estatus, en este momento legal de Gloria en Estados Unidos, que hay un proceso, ella dice, no, muchas gracias. Ahorita no, joven. Ahorita no, buscamos a alguien más. Y es que, a ver, muchas veces en, 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 sobre todo en la década de los 90, se decía mucho que, que Yuri era la Madonna mexicana. A mí me parece que la que más se puede aproximar por los temas es Gloria. Porque Madonna es revolucionaria, Madonna es, es, es irreverente, Madonna es, o sea, temas con religión y con muchas cosas, temas muy fuertes, ¿no? Que por primera vez se cantaban de la manera en que se cantan con Madonna. Y creo que Yuri es muy fresa. O sea, Yuri cantaba canciones de desamor, pero más bien era la, la forma de bailar y le copiaba un poco los looks de, de los vestuarios. Pero no la música. Bueno, ese ya, bueno, esa de, detrás de mi ventana, voy a pasar la mañana, me quito el escote. Pero para Madonna es nada. ¿No? O sea, comparada con Madonna, es muy light. En cambio, Gloria hablaba de la pastilla anticonceptiva, de la porto, del tal, de la, de la política, del tal. Yo siento que se aproxima más Gloria a hacer como la, si vamos a buscar una representante polémica. O sea, Gloria utilizaba a los hombres en el escenario, les quitaba la ropa. Eso jamás Yuri lo hizo, ¿no? No, siento que era, es más, se aproxima más hacia lo que pueda ser la Madonna controversial, la Madonna escandalosa. Y por eso eligió a Gloria Trevi. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y, y, pero ya al momento de que le, supuestamente, eso es un rumor, ¿eh? Pero sí hay algo raro porque lo de Wendy no estaba planeado. No, una gira con tantos meses de anticipación y no cuidar un detalle de eso, sí está raro. Sí, yo creo que ellos ya desde hace meses tenían de Ricky Va en tal fecha, Alberto Enguerre en tal fecha. Ya lo tenían todo así programado y por algo pasó que tuvieron que llamar de último momento a Wendy Guevara. Porque ella no estaba invitada y ya estaba en París cuando se entera. Y apresuran las grabaciones para que ella pueda hacerlo. Ahora, hay mucho ruido de que si, de que si, de que si Madonna la, la quiso hacer menos, ¿no? Ah, sí, de que Wendy se aprovechó del momento, pero pues, si no es en ese momento, ¿cuándo? Ajá. Si no es en ese momento en que todos los ojos estaban puestos en ellas dos, pues, ¿cuándo? Sí, y lo que pasa es que se supone que tiene que estar sentado, ¿no? El invitado tiene que estar sentado dando como calificaciones o palabras, ¿no? Sacando los letreros. Son calificaciones. Ajá, sacando así como que el letrero y ella tendría que estar sentadita viendo, ¿no? Como lo hizo Ricky Martin. No, Ricky Martin sí se levantó. Pero no tanto como Wendy, es que Wendy sí exageró, ¿no? Nadie dice que se levantó. ¿Quién? Ricky Martin. ¡Ah! Bueno, pero Wendy, este, ¿cómo se llama? Siento que, además, como no le entendía, porque Wendy no habla inglés. No entendía las indicaciones. Es que Wendy no habla inglés. No. Nada. Entonces no le entendía. Ah, pero qué amargaos, le quieren tumbar el evento a la beba, ¿cómo? Pues mira, la pasó increíble, fue un momentazo. Ayer Gustavo Adolfo Infante decía una cosa muy cierta, ¿no? La historia de Wendy es padrísima porque abre los ojos, cierra los ojos un día y ya es famosísima por un video viral. Cierra los ojos otra vez y ya ganó la casa de los famosos. Cierra los ojos y ahora está con Madonna. Cierra los ojos y ahora está grabando una mini telenovela en París. O sea, es decir, le han pasado cosas extraordinarias en muy poco tiempo, ¿no? Cosas por las que de repente se luchan muchos años y que mucha gente anhela, pero que ella, pues estas cosas, por ejemplo, esto de Madonna no lo buscó. Ella no lo buscó. Ni siquiera creo que le guste, no es de su... No, 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 yo creo que no le gusta. Yo creo que no está en sus playlists. No es de su generación, seguramente oye a Nicki ya. Gloria. Bad Bunny. Ah, Gloria Trevi. Ella ama a Gloria Trevi. Ajá, ella, ella este, ¿cómo se dice? Tiene un tatuaje por Gloria Trevi. Ella oye las canciones de Gloria todo el tiempo, dice que ella es súper fan. Pero bueno, pararse junto a Madonna, ¿quién? Cuando Gloria la invitó al palenque de León y que lo hizo también espectacular, estuvo muy padre, ¿no? Apuesto que la pasó mejor ahí a ella emocionalmente que con Madonna, pero pues cuál le da más caché. Y menos estrés, yo creo, ¿no? Estar frente a Gloria, que la admira y todo, pero Madonna yo creo que era un total estrés porque, como te digo, aparte era otro este idioma. Pero lo sacó, pero lo sacó adelante, lo sacó Torio al Toro y bueno, ahí están los envidiosos. Ajá, ahora, ¿qué pasó? Porque estamos viendo en la pantalla a Juan Pablo Medina, ¿no? Estamos viendo a Juan Pablo Medina, este actor que ha hecho telenovelas, que ha hecho series, que ha hecho películas y que, bueno, es un personaje conocido que muchos le llaman el Chespi, ¿no? Y entonces resulta que Juan Pablo estaba en la misma fila que Wendy, ¿vale? Pero a la hora que llegan, le pasó lo que le pasa a mucha gente, que luego cuando llegas los boletos no están como tú pensaste que estaban en el mapa. Y él pensaba que estaba al lado de su novia, o sea, que todos los boletos estaban juntos, pero había como una división y le tocó estar como separados, ¿no? Pero, cosa que no le gustó. Y entonces cuando Wendy se va al baño con otro de sus amigos, él dijo, matanga, dijo la changa, ¿no? Me voy a aprovechar de que esto está pasando y me voy a ir a los asientos de esta mujer que como aparte va a subir al escenario, yo creo que ya no regresa. Yo creo que es lo que pensó, ¿eh? ¿Ya no iba a volver? Yo pienso que sí. Porque pues ya todo el mundo sabía que Wendy iba a ser la invitada de la noche. La ve que se va y yo creo que dijo, ya no vuelve. Pero no, Wendy iba al baño. Entonces Wendy regresa. Bueno, antes de que regresara, el representante de Wendy le dice a Juan Pablo, oye, estos asientos son de Wendy. Y entonces él le dijo, pues a mí me vale pi, Wendy. Y pi, 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 pi. Estaba muy de mal humor. Estaba muy enojado. Y entonces le dice, y entonces hacen de palabras y cuando regresa Wendy, no, pues imagínate, María la del barrio le queda corta, ¿no? Y entonces Wendy se enoja, le reclama. Míralo, Madonna, me quito el asiento. Es brava, es brava. Acuérdate que Wendy es brava, es de barrio. Entonces, si le reclaman, se hacen un poco de palabras, finalmente Juan Pablo termina aceptando su error, ¿no? Esos asientos no eran suyos. Qué gandalla, qué gandalla, pues si no son suyos porque se sientan. Eso pasa mucho, ¿eh? En los conciertos, no sé si se ha tocado ver que se sientan y luego dicen, ay, pues si nos levantan, pues nos vamos. En los conciertos, en la fila de las tortillas, en la fila del banco, en todos lados. En el teatro, ¿no? En el teatro también. Sí, sí ocurre mucho. Hay gente muy gandalla. La palabra gandalla es más utilizada de lo que podemos pensar, ¿eh? Y hay más gandallas en el mundo de los que pensamos. Y esta vez, Juan Pablo Medina fue muy gandalla, porque no eran sus asientos. No le gustaron, pues ni modo, mijo. Ah, pues te sientas porque te sientas porque no hay. O sea, ¿por qué le vas a ir a quitar a Wendy sus lugares? No tenía justificación. La mitad de la noche, aparte. Ajá. Sí, o sea, no había justificación. Total que terminó ofreciéndole una disculpa porque dicen que la novia le dijo. O sea, la novia fue la que le dijo. Paulina Dávila, más educada. O sea, discúlpate. ¿Está bien con Paulina? Sí. Habían terminado, pero volvieron. Y volvieron, ¿verdad? Bueno, fue y él se disculpó, este, y ya, pero pues atrás de ellos estaban los de la saga. O sea, había gente muy chismosa alrededor. Estaba esta Joana Vega Viesto, creo que le tocó ese día. Había mucha gente alrededor, entonces el chisme corrió rápido. Y se supo. Vamos a ver cómo le preguntan a Juan Pablo, que si bien nunca se meten chismes, yo creo que aquí, a mí, desde mi punto de vista, pues fue muy gandalla. Pues es el primer chiste que se le conoce así de gandallismo. Sí. Porque siempre había sido, se había conducido muy bien. Johnny Walker nos manda 20 dólares. Hola, Johnny. Recomiendo una serie que está en Max, se llama Sierra Madre. Es mexicana, está bien hecha, con buenos actores. Se trata de San Pedro de Monterrey. Ya di mi like para que Alexito no se le baje el azúcar y pida su coquita. Pero tocó esa Sierra Madre con el señor, este actor de, del Tigre Santa Julia. Miguel. Miguel Rodarte. Sí, sí, lo vi. Yo también vi la portada, el póster y que era Miguel el centro. Me decanté por la de los mormones, pero también la tengo en la vista. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias por la recomendación. Y bueno, pues así estuvo la historia de Wendy Guevara, que pues mira, la persigue la escándala, ¿no? Porque, o sea, en realidad ella no buscó el escándalo de esa noche, pero lo, pero el escándalo la persigue, digamos. Pues sí. Los asientos se respetan, dicen por acá, bueno. Sí, exacto, porque luego es muy fácil decir, ay, Wendy, porque ya como Wendy es muy famosa y Wendy es un personajazo y Wendy está teniendo una, 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 una gran cantidad de éxitos, ¿no? Y entonces como que se les empieza a quitar el valor, ¿no? Y empiezan a decir, ay, no, que no sé qué. A ver, señores, ¿qué hubieran hecho ustedes? Les quitan su asiento. Ajá. ¿Qué hubieran hecho? O sea, yo creo que hubieran hecho lo mismo que Wendy. Enojarse. Claro. Sí, sí, sí. Oye, que hablando de...